hola soy madrid timbera yo te traigo algo muy épico prepárense para las batallas timbera voy a estar buscando gente de manera espontánea por las calles de madrid que quieran sacar sus pasos prohibidos y lo importante no es quien baila más sino quien goza mejor prepárense para lo que viene por las calles de madrid después de dos semanas y simplemente no puedo terminar mi semana sin cumplir mi misión y mi propósito que es vivir haciendo lo que me gusta bailando timba cubana ok vente por aquí chicas bailan ustedes mira me acabo de encontrar a un gran bailarín directamente de venezuela hermano un placer para mí con venezuela hace rato tenía ganas por favor de encontrarme con un gran bailarín para mí déjame quitarme con el sombrero porque gracias a ustedes son los que realmente le dan el sabor al canal ok tiene dos minutos hermano te puedo poner una música simplemente quiero que me comparta tu arte para mi gente hace rato tenía ganas de encontrarte por aquí y antes que nada déjame tus redes para toda la gente que te va a ver pues nada en mi instagram me puede conseguir como t h o t t t y ya todas mis redes facebook instagram y tiktok bueno a toda mi gente de madrid timbera por favor invito a que se unan al canal de esta gran artista que para mí es un placer hermano que artistas como tú que ya están en otro nivel sigan compartiendo arte callejero hermano para mí eso es humildad ok así que nada un mensaje a la gente que te va a ver pues nada que no sé por sus sueños lo que quieran logren lo porque siempre cuando tienes entusiasmo fe y crece en dios lo vamos a lograr hermano muchos éxitos sigue con esta bendición ya está bueno oye gracias bros aquí estamos bueno hace rato que no te yo soy 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 yo sin tanto ensayo y eso sabe cualquiera Soy yo, yo soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Dale. Agua. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Bueno Madrid, yo no les voy a pedir nada. Simplemente sean felices, luchan por sus sueños, somos energía y nada que tengan una linda semana. Gracias a todos por compartir la alegría. Gracias, gracias. Oye, hermano, me hiciste. Nos estamos limpios. Te maté, te maté. Cuidado ya, 4K. Acércate más. Agua. Agua. Los peritos, los peritos, los peritos. Agua. Los piqui para los tatuaieros. Fuень. Agua. 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 ¡Vaya, Chaca, Chacarero! ¡Vamos! ¡Agua, Dios! ¡En Cuba! ¡En Cuba! ¡Sí, se me da cuenta! ¡Cuidado, contigo! ¡Buey! ¡Buey! ¡Agua, que te vaya! ¡Baila, no me digas! ¡Baila! ¡Baila, no me digas! ¡Sí! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Ya tiene! ¡Se va ya! ¡Aguila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ey! ¡Baila! 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 ¡Gracias! 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 y así y no te importa que lo suba en tiktok y youtube y demás no te importa bueno dale un mensaje a la gente que te va a ver de corazón bueno y vanita gracias por compartir tu arte todo para madrid y colombia arriba colombia gracias quieren que las etiquetas en instagram desagregó bueno quiero mandar un saludo muy especial a mi gente de madrid timbera estamos de domingo y vamos a cumplir la misión de la semana vamos a llegar a la alegría me voy a acercar a cualquier señorita cualquier caballero de manera espontánea y vamos a ver si se me van a hablar hola le gusta bailar ustedes no bueno gracias ahí ahí estaba ahí estoy con el primo de River hola sacona te puedo hacer una pregunta escúchame como te llaman tengo una iniciativa si bailas con el corazón bueno pues que tenga buen día gracias hola chica hay otra pregunta hay chabachana no hola perdona tenéis dos minutos y donde son ustedes yo soy de madrid madrileña y tú alemania alemania vente por aquí vente por aquí que tal por madrid como te recibe madrid buenísimo me encanta eres de alemania pero vives en madrid o estás de paseo estoy de paseo bueno tengo una iniciativa si bailas con el corazón nadie baila mejor que yo como buena alemana que lo que más te gusta bailar salsa cubana te gusta bailar salsa te puedo hacer un reto te puedo poner una salsa y simplemente me comparte tu arte para mi gente de madrid te espero te animas y a ti te gusta bailar bueno un mensaje positivo a la gente que le va a ver que le dirían de corazón que le dirían un mensaje positivo te diría que bailen como si no hubiera mañana y que gocen siempre agua quieres dejar de tus redes sociales para que la gente te conozca no instagram no no te quieres recordar no no todavía bueno pues nada a toda mi gente de madrid te invito a por favor quiero que vean como baila una demanda por las calles de madrid te voy a poner una tipa cubana y simplemente quiero que me compartas tu arte ok vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!